Que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así como Israel tiene montes alrededor de ellas, así el Señor está alrededor de su pueblo. Algo de usted, Señor, hay que estar dando. Doy gracias al Señor. El Señor me dijo hoy en la mañana, me mostró un puente muy largo. Mucha gente que corría, mujeres, hombres y niños. Mi esposa estaba conmigo y me dijo el Señor, déjanos que ellos vayan adelante mientras entran a la iglesia. De ahí para allá, yo te he entregado el poder y te he entregado, y te he dado la sabiduría para que tú puedas guiar a mi pueblo. Y acá, ni un ministro de los que estamos acá, ni de los que no están, ni de los que están abajo, puede golpearme una oveja que está recién salida. Se lo digo en el nombre del Señor. Si a usted, a mi hermana que está recién acepta, no tiene una Biblia, vaya y regálesela. No me lo critique. Si mi hermana o mi hermana todavía no se ha cubierto su cabeza o no se ha vestido como usted lo viste, tal vez ella no tiene. Amén, aleluya. Váyle y dígale qué necesitas, hermana. En vez de criticar la llave en la tienda y toques el pulso. Ay, Santo, yo siento la chiquina de Jehová. Yo siento la gloria viva del Espíritu Santo sobre mi vida. ¡Gloria, Dios mío! Amén, a todos el Señor. Gloria a Dios. Tú comenzaste a sacar el rencor de tu corazón. Eso es lo que te estaba matando y te sigue todavía. Pero déjame decirte una cosa, que este viejo acá quema un quinterio. Gloré a ser el Señor, va a ser mucha rama. Adónde el Señor te va a gloré a ser el Señor. Adónde sí, y te va a ser un hombre perfecto. El Señor te va a ser un hombre perfecto, porque él sabe que esa puta se cogió. El Señor te dijo que vas a tener respuesta. La respuesta ya comenzó. Ay, yo siento que es la locura del Dios. Por eso es que yo no puedo dejar que alguien de los que tienen 10 o 15 años, que me le hagan daño a una de estas ovejitas. Porque yo sé de dónde ha salido. Yo sé de dónde viene. Y por eso es que ahora recién parido se llevan en los baratos. En vez de criticarlo, vaya. Gloria a Dios, aleluya. Y si no me tomo un cabello, ¿por qué no tienes? Vaya y dígale a mí, mi hermano, vení. Mira, mi hermano, vení. Aquí tengo un cabecito y el doctor lo vamos a tomar. Ay, santo poder de Dios. Señor, que es cosa grande. El Señor ha hecho cosas grandes con estas jóvenes que están acá. El Señor las ha sacado de muerte. Alabado sea el Señor. Adonan, han estado hundidos. Se han pegado. Un hundido se han robado una lección. Alabado sea el Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. Alabado, gloria del Señor. Aleluya. Oh, santo poder de Dios. Pero vamos a leer la Biblia en esta tarde. Aleluya. Ojalá sobre sus pies. Aleluya, Dios. Búsqueme el libro de Proverbios, capítulo veintiocho. Aleluya, aleluya, Dios. Versículo trece. Alabado sea el Señor. Aleluya, gloria de Dios. Ayúdenme a buscarle ahí, por favor. Aleluya, aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Libro de Proverbios. Veintiocho, trece. Aleluya, Dios, aleluya. Proverbios, entre medio de los salmos. Aleluya. Aleluya, sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Medio de los salmos. Proverbios. Salomón, iglesias, feces, isaías, antes de eso. Aleluya. Amén. Tienen que tenerlos todos. Gloria a Dios, aleluya. Tienen que tenerlos todos. Un solo versículo, vamos a leer. Pero, no hay necesidad de leer mucho. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo tienen? Aleluya. La palabra de Dios se lee como está escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que incubre su pecado, no prosperará. Más el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Alabado sea el Señor. El libro de los Proverbios. Escribo por el segundo hijo de Bezabel. El segundo hijo de Salomón. De David, perdón. Usted me va a decir, ¿por qué tiene un hermano Salomón? El primero se murió. Si usted lee la historia, el primero se murió. El segundo hijo es Salomón. Pero esa prueba fue la voluntad de Dios. Este hombre, no solo él escribió los Proverbios. Tuvo un aislante con Amur y el rey Lemuel. Salomón, en su gran sabiduría, escribió también dos santos. Y un Proverbio es un dicho. Cada versículo es un Proverbio. Y un Proverbio es un dicho sabio que edifica espiritualmente al hombre o a la mujer. Un Proverbio, en nuestro lenguaje, es mejor tarde que nunca. Ese es un Proverbio. Porque usted quiere llegar seguro que llegue tarde. Pero hay muchos que quieren llegar temprano, pero todos golpeados. El rey Salomón escribió tres mil Proverbios. Mil ciento cinco cantares. Y de los tres mil Proverbios que el rey Salomón escribió, nuevecientos quince están en los treinta y un Proverbios que están en la Biblia. Glória a Dios, aleluya. El cantar y los cantar son cánticos del matrimonio o de voz. Una de los tres libros que escribió, lo escribió uno en su juventud. Glória a Dios, aleluya. Escribió uno en su media edad. Y escribió uno al final de sus siglas. Que es el libro de Ecclesiastes. Ahí se le llama el hombre, el gran predicador. El hombre que tenía la sabiduría y le escudriñó a uno de los puestos de la risa. Glória a Dios, aleluya. Y los puestos de la risa llanto. Porque si usted se ríe por treinta minutos, termina llorando. Aleluya, glória a Dios. Escribió también que la vida es una vanidad. Glória a Dios, aleluya. Y haremos tanto vanidoso en la iglesia. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Haremos tanto vanidoso en la iglesia. El Señor dice el predicador, vanidad de vanidades. En cierto, todo es vanidad. A veces no tenemos vanidad en nuestro vestuario. Pero tenemos vanidad dentro de nuestro corazón. Que por fea vencemos la impresión de lo que eres, pero por dentro estoy cubierto. Glória a Dios, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Amén, Señor. Este hombre, era uno de los hombres que el Señor creyó tanta sabiduría. ¿Quién no quisiera ser como reyes a los hombres en este tiempo? Aleluya. Glória a Dios. Tenía 300 esposas y 700 concubinas. ¿Cuántas no deseaban tener los vidos del rey? Aleluya. Porque a muchos incubiertamente miran a la mujer del hermano. Glória a Dios, aleluya. A muchos incubiertamente miran al marido de su hermana. Hijo de Dios, aleluya. Ahora vamos a ver, Señor. Y este tema en esta tarde se llama, tus pecados te alcanzarán. Aleluya. Gloria a Dios. Póngale mismo, hijo. Tus pecados te alcanzarán. ¿Y cómo será que te pueden alcanzar mis pecados? Gloria a Dios, aleluya. En el principio, Dios creó a los cielos y a los cielos. Hizo la lumbrera menor y la lumbrera mayor. Apertó la salve de la tierra y la reunió en un saludo. Gloria a Dios, aleluya. ¡Venga, aleluya! Y después que había terminado todo, el Señor vio la vegetación, los peces del mar y los músculos marinos. Y dijo, está hermoso todo lo que haya hecho. Aleluya, aleluya, aleluya a Dios. Pero exactamente, tengo que poner un momentante en este lugar. Y en el séptimo día, dice que dijo, vamos y hagamos a nombre, a nuestra iglesia y a nuestra semilla. Y encendieron, gloria a Señor, Señor. Encendieron y tomaron del polvo de la tierra. Óigame, usted no es tierno, usted es polvo, yo soy polvo. Si usted se va y se despliega, el premio es a mi tierra. ¿Por qué es polvo de la tierra? Y a veces no hay algo que tanta loción ponernos, pero somos polvo. ¿Por qué se consume? Porque ustedes, Dios, somos tierra. Y si los hubieran hecho de polvo, no le hablaríamos a nadie y no tocáramos el piso. Y el Señor te recuerda que tú y yo somos polvo. Y que nuestra abuela se llama tierra. Tenemos abuela. Tenemos abuela, se llama la tierra. Porque el polvo viene de la tierra. Lo matí con la vida. Aleluya, gloria a Dios. Entonces en el principio, el Señor hizo los cielos y la tierra. Y después que quedó todo esto, dijo, voy a poner a un hombre ahí para que guarde y para que ponga nombre a todos los animales que hasta este día existen. A usted, su papá y a mí, su papá y su mamá le pusieron el nombre. De poner el cuarto de la ley, a darse, a dos, de los animales y ponerle nombre a cada especie y a cada animal. Es cuanto el perro se llama perro. El cerdo se llama cerdo. El burro se llama burro. Y la tierra, de la tierra. ¿Alabado sea el Señor? Pero lo puso aquí. ¿Para qué? Para que gobernara. Pero también le mostró todo lo que había hecho. Caminaba Adán con nuestro Señor por la avenida del huerto del Edén. Y le estaba mostrando todo lo que había hecho para él. ¿Qué le digo, amigo? De todo esto que está acá, yo lo he hecho para ti. Le he hecho para que tú te ensenoríes de este lugar. Y le voy a decir una cosa. En medio yo he puesto un árbol que es el árbol del cielo, el árbol de la ciencia, de la vida y de la muerte. El cual tú no te des tocar. Esto que le estoy entendiendo la mano. La manzana de Eva no es una manzana. Que es la dicha biblia. No dicen que es una manzana. Y que Eva tomó la manzana. No, que es una manzana. Solo dice que había un árbol en medio. El árbol de la gente. Y viene que le dijo, mira. No vas a comer de él. Porque el día que tú eches mano, vas a morir. Vas a morir. Y vas a ser echado, vas a ser sacado de este lugar donde yo te pacto. Gloria a Dios, aleluya. Hay muchos que vamos a morir de la iglesia. En el que estamos a ver, y brotándonos a ganas. ¡Esto Dios, aleluya! Hay muchos, y muchos que están dentro de la congregación. Pero verdaderamente, el Dios de ellos es otro. ¡Dentro de la iglesia! ¡Aleluya! 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 Y le dice, te voy a poner límites. Y que el Señor advierte antes, para que usted y yo no caigamos en el pecado. Y con esto no estoy diciendo que no somos pecadores, y que no pecamos todos los días. Usted peca con hablar, usted peca con oír, usted peca con pensar, usted peca que yo, con muchas cosas, somos pecadores. Y si no somos pecadores, hacemos mentirosos a Dios, y a su palabra. ¡Aleluya! 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 Si no pecados no estuvieran aquí, me hubieran volado para el cielo. Pero la situación es que vamos en este camino. ¡Aleluya! Y lo que hagas, tu pecado te va a alcanzar. Entonces le digo, mirá, no vayas a comer exactamente, porque el día que comas vas a morir. Entonces la situación es que el hombre, el Señor le deja al hombre y la mujer, libre al medrío. ¿Para qué? Para que usted pueda pensar, usted pueda reflexionar, y usted pueda decir, este malo, y a Dios no le agrada. Porque esto le va a afectar a mi relación de Dios conmigo. ¡Aleluya! Con un gloria a Dios más. Y con un aleluya, que el hombre, el cuerpo se sienta, pero la lengua no se sienta. ¡Aleluya! A lo que dice el Señor. El hermano santo dice, no, es que están comiendo, están escuchando, dice. Lo dice el Señor. Pero al escuchar, se le permite también que remate, o reumee, o lo manda el ganado y quiere su alimento. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, le dicen, bueno, que hay muchos que tratan de incumbrir su lección. Me voy a ir un poco lejito de la casa, porque si no, se dan cuenta que estoy haciendo esta cosa. Me voy a ir lejito de la casa, porque allá nadie me conoce. Me voy a ir lejos de la casa, para que mi esposa no se dé cuenta. Te estás prestando de lo que te lo vea, pero de nuevo dinero. Este alma, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Donde quiera que vayas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice el Espíritu a mí, si has creído que remontaré, ahí estás tú. Si a lo profundo de la mano me voy, ahí estás tú. Si al Señor me voy, ahí estás tú. ¿Cómo podré esconderme? Dice, que es tu ojo divino, Señor. Hay muchos que queremos esconder el pecado. Sí, hay muchos de nosotros que queremos esconder el pecado. Aún los ministros de la iglesia. Como viene bien vestido y bien corbatado, lo dicen que ese es un malón de Dios. Pero afuera es un hombre de malas, con duca y un pornicario. No hay que hacerlo y un mentiroso. Y dice la palabra de Dios, que ningún mentiroso entra al reino de los cielos. La mentiroso entra al reino de los cielos. Porque la mentiría es pecado. ¡Aleluya! ¿Ah? ¡Gloria a Dios! La mentiría es pecado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, pero como le digo, yo ya dios a ti. ¿Ah? No me pongan cara de... No me pongan cara de poner algo. ¡Vá a regresarme porque Dios no me está hablando! ¡Vá a regresarme! ¡Vá a regresarme! ¡Vá a regresarme! ¡Vá a regresarme! ¡Vá a regresarme para mí! ¡Vá a regresarme para la vida! ¡Vá a regresarme! 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 En la casa Decide lo que vos quieras Gloria a Dios, aleluya En la casa Pegame a donde no me quede marca Porque en la iglesia Vamos a representar Que somos un matrimonio Y es el pastor de la iglesia Es el pastor de la iglesia Es el diálogo de la iglesia Lo que está pasando es el proceso Pero déjame decirte una cosa Es todo pecado Allá va a venir alguien Y te va a decir Miren que se se congreda con usted Si a mí se quedó aquí De tal manera Haciendo este uno a otro Y cuando lo reprende Te dice yo Gloria a Dios, aleluya Yo no, pastor Si yo no soy capaz de eso Usted sabe que soy un ministro Un ministro de Dios Tiene un ministro del diablo El que lo hace La voluntad de Dios No se merece Llamarse Un ministro de Dios Yo siento que ese maldito nacimiento Que me ha dado el Señor Jesús Tiene el consejo Y eso tiene el ministro de Dios Y cuando el pastor que llega Corre para un lado Corre para otro Nadie quiere decirle Le dice a los hijos Decirle que no es todo O le dice al Señor Aleluya Un pecado que alcanzará Gloria a Dios, aleluya A nosotros Los seres humanos Después de mentir En los pies que están en el cielo Nadie le pide Nadie se ha borrado De él Todavía Ni el mismo Salarás Aleluya Alabado sea el Señor Aleluya 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 Traje demasiada aparición Para este tipo Porque me levanté Todavía A las seis de la mañana A prepararme En el peor día Gloria a Dios Amén A las seis de la mañana Porque me levanté Esta es mi noche Aleluya 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 Vamos a borrarlo Por acá Vamos a borrarlo Alabamos el secreto Aleluya 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 Entonces le digo Ah Podrán a tu cara En la tarde Te está diciendo Salir de México Tu papá Salir Que practicas Tú a mí Que practicamos En el mundo Y lo estás haciendo Aún todavía Cuando decimos que somos hijos de Dios Hay muchos pecados que se están todavía practicando en el hogar Hay muchos pecados que todavía se están practicando en la casa Todavía tienes el póster ahí de tu jugador favorito o de cualquier otra figura Que tenga una figura de tu corazón Ay, santo, Dios Gloria sea a ti, Señor, aleluya Dice que va a pudir más, que va a pudir más La gloria del Señor es que Dios quiere un pueblo santo Dios quiere un pueblo santo Dios quiere un pueblo arrepentido verdaderamente Gloria a Dios, gloria Se va a puse el Señor Porque al mismo punto que todavía estamos en Camargo y Edote Esa es la palabra salvadoreña Gloria sea al Señor Esa me la enseñó a mi papá Gloria sea a Dios entre Camargo y Edote En otras palabras quiere decir que así es, pero no es Ya que hay que ser cristiano 24 horas al día, 7 días a la semana Tus pecados de alcanzarán Las vemos muchos Gloria a Dios, aleluya Y cuando llega marzo, que ya se siente Aleluya ¡Ajá! Que empiezan las celebraciones y el tiempo caliente Aleluya Alabado sea el Señor Bendito sea el Señor Y empieza a ver las cruces donde tiene la ropa A ver su ropa de veano Aleluya Alabado sea el Señor A ver su ropa de veano Y cómo me voy a ver mejor Y ya dice que en el invierno Está metido en el gimnasio Para lucir su cuerpo Delante de la humanidad Vaya afuera La palabra de Dios Me dice a mí Y te dice a mí Que tu cuerpo Esté en luz Y volada De la esperanza Bendito sea la gloria de Dios Aleluya 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 Pero don Maquín no me viste No, aquí no me viste ¿Ah? Mire Mi esposa Sara sabe Todavía estábamos en la iglesia Donde nos congregamos Yo me cansé un día Porque trabajaba mucho Y el dueño de la compañía Me dijo Llévate a tu familia A tu esposa A tus hijos Y te fue mi mamá También conmigo Y me dijo Vete Y despejate Una semana Saberte que tienes Me fui Lo vimos por Todas las 27 canales Víjate al faro allá Llegamos allá Y andaba mi hermano Conmigo A donde yo En ese tiempo Jamás me había Quitado mi ropa Delante Delante Del público Y vamos a una Llamada A playa Mi niña estaba Pequeña ¿Verdad? Estaba Natalia Estaba pequeña Gloria a Dios Aleluya Y yo Y entré Y cuando entré Me quité mi ropa Y me puse En la calzoneta Que llevaba Le puedo decir Que entré A la entrada De la playa Y sentí Que aún Mi pie derecho Se rindió En la arena No era normal Y una voz Que me dijo Es que no es Dulzal Es que dulzal Es de perversión Y mi esposa Le digo No me dejara Me quedé Estático Gloria a Dios Aleluya Y cuando me quedé Estático Le digo a Sara A mi esposa De vuelta Y me dijo ¿Por qué? De vuelta Y lo mismo Marte salimos Y empecé a llorar Porque el Señor Me dijo Es que no es Dulzal Para ti Y tu cuerpo Me pertenece Porque está Esprimorada El Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Usted y yo Lo podemos hacer Con el templo de Dios Lo que te quiera Amén Gloria a Dios Aleluya Muchos dicen No se te puede Perpendir El Señor Quiere el corazón El Señor Quiere todo El exterior Y el interior De tu vida Aleluya Quiere todo Pero el problema Es que se los A muchos De los estornizando Aleluya Gloria a Dios A muchos De los cristianos Evangélicos Se los estornizando Gloria a Dios Aleluya Y dice No dice Una vainadita De vez en cuando Nos está llevando Para recordar Lo que hacíamos Antes De la gente Que está rebotando En el mismo lodo No dice Es que la fiesta Que me han invitado Es la fiesta Del baby shower De mi hermano Y mi hermano Se ve enojar Deja que se lo que el diablo Comparte a Cristo Para Jesús Esté a tu lado Para estar reo Y hay bendición Gloria a Dios Gloria a Dios Pero hay muchos Que preferimos Tener contento Al hermano O tener contento Al familiar Yo le puedo decir Una cosa A mi Mi mamá Me puede decir Hay una celebración Ahí Hay un que si quiere Pero yo no Yo soy un hijo De nuestro Señor Y salvador de Jesucristo Gloria a Dios Aleluya Y le dice Alán Este es el límite Que te pongo No vayas a comer Gloria a Dios Aleluya De este árbol Porque el día que coma Vas a morir Gloria a Dios Aleluya Tal vez el diablo A usted Le está diciendo Se mentira Porque a muchos Le lavan la mente Rapidito Gloria a Dios Aleluya Y como dice La palabra del Señor El que no crea La verdad Lo crea La mentira Aleluya Aleluya Alábe lo que el viste Aleluya Alábe lo que el viste Es rumbe Alabado Señor Entonces le dice Mira el día Que coma Te vas a morir Gloria a Dios Aleluya Y ahí en el puerto De la edad Ahí se inventaron Las excusas Como Adán le hicieron Una ayuda Y dos días Y cuando Adán salió De luz Es que el pecado Sane en la luz Y el pecado Como el embarazo Hacía A los nueve meses Ponte para afuera Gloria a Dios A los nueve meses Viene Y ese niño O esa niña Nace Así es el pecado Gloria a Dios Es que no se van A dar cuenta Ambos los escondidos No se van a dar cuenta Solo ustedes Y yo Lo vamos a saber Borre todos los mensajes Que les voy a mandar Y borre la llamada De teléfono Para encontrarle a ti En los términos Y en el libro De la vida del cielo Supercorando Amado Señor Este cuchillo Me está entrando Hasta lo profundo De mi corazón Amado Señor Señor Y no se sienta Coibido Y que le dé Tampoco Porque aquí El problema De la próstata Este es el mensaje De Dios Bendito Gloria a Dios Bendito Y le dicen Gloria Gloria a Dios Vas a tener Tu recompensa Señor Entonces el problema Es que cuando la serpente Engañó a Dios El Señor Preguntaba Todos los días ¿Cómo están? A platicar ¿Ah? Usted plática Con Dios ¿Verdad? Gloria a Dios Cuando se ría Usted está hablando Directamente Con el Señor Pero a veces En vez de la oración Y ustedes están hablando Con el Señor Es mejor que lo apague Para que usted Se comunique Con la Reina Y señores Señores Por eso es que a mí No me gusta Que traigan Sin lugar A la iglesia Porque está pendiente Del mensaje Él es el que Tenemos unido La oración Se ha convertido Por eso Lo ha impastado Y se va a convertir Entonces pide La palabra del Señor ¿Qué le dijo? ¿No va a convertir? Entonces Él va A la iglesia Para ser fiel Muchos pintan A Satanás Y le damos Ahí Eso es un pasaje Me he quedado Un diciembre Muchos pintan A Satanás Con cachito Con colita Y con un teledón De tres cuerdas Y rojo Para que digan Que quema Esa vez No es la figura De Satanás La figura De Satanás Si usted se va Al libro De Ezequiel Capítulo 28 Ahí se lo escribe ¿Quién es? Satanás Verdaderamente Es un hombre Un ángel Que me he creado Hermosísimo Con un Con un físico Parecido Por eso Gloria sea al Señor Es que a la hembra O al varón No se le parecen Feos rostros Allá Allá se le aparece Gloria sea al Señor Se le aparece En una hermosa hembra Aunque el varón Tenga 70 años Y aquel anciano Que botando la placa A veces Toda mía Levantó polvo Aleluya 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 Pero no se ha dado cuenta Que la serpiente Que engañó a Eva Gloria sea al Señor Ataca al comiendo Le dijo al Señor A la serpiente Con tu pecho Te arrastrarás Y polvo Tú me das ¿Por qué le dijo eso? Porque usted y yo Somos polvo Ajá Y nos está comiendo La mente Aquí en la luz En contra de nuestras manos Esa serpiente Satanás Aleluya Y se le apareció Muchos dicen La serpiente Volaba Tenía colores Hermosísimos Y el colorido Esa serpiente Y si usted ve El caballón De igual manera El caballón Cambia de color Y hace mucho Que cambia En la iglesia Ahora este río Es lo que le dio Tiene Porque ahora Te presento La cara De mañana Te presenta a otra Se conoce Es igual Gloria a Dios A la hermana O a la hermana Se presenta Diferente Y ya cuando Aquella mujer Le dice Ay Le dice Que guapo está Vaya donde pone Y sacarla Aquel pecho Y no quiere nada Gloria a ser al Señor Saque el plumaje Que no quiere Y quiere volar Y no puede A la hermana De igual Se le aparece Un varón Gloria Y al Señor Bien parecido Con su cuerpo Bien formado Comienza a suspirar Esa es la serpiente De Satanás De ese deseo Que te lo quiten El Señor Que está tarde Gloria a Dios Porque tu pecado Te alcanzará Gloria a Dios Y le dice Que el Señor Comienza a buscar Acá hay muchos Que los van a buscar El día que no venga A la iglesia Porque hay muchos Que se van En el tiempo De culto Hay muchos Que se van A la bala En el tiempo De culto Hay tiempo Que está En el clásico Estaba Celenta De Salvador Jugando Se queda En la casa Paga 40 pesos Para que le pase El peor En el partido Y dice La palabra de Dios Que nos da El dinero Es lo que no es Y tu tiempo Es lo que no es El cielo Ahora vamos a hacer Señor Ahora Entonces Me dice Acabándose a Dios Luego No dice Que en la iglesia No hay calificación Que yo estoy En el verano Dice Que no hay Es que el poder Está bien Riquecito Los que van a ir A la tarde De la iglesia Echaron 10 pedos De no ver Acá Es la hora De no ver Así Y le digo El Señor A Adán Lees el capítulo 3 Porque lees cuenta Adán Adán ¿En dónde estás? ¿Usted cree que el Señor La iglesia Está en el primer Adán Adán ¿Dónde estás? Y le dice Aquí estoy Y porque no lo encontró En el lugar Te reunió No lo encontró Y así le dice A muchos de nosotros Que le dimos A la iglesia Principal Ministro De la iglesia ¡Gloria de Dios! ¡Gloria de Dios! Primero Que tenemos que estar En el primer Para recibir La mano de Dios ¡Gloria de Dios! ¡Gloria de Dios! ¡Gloria de Dios! No por eso te digo Mi esposa De la iglesia En 3 horas antes Sáquenle del cuerpo Sáquenle del cuerpo Sáquenle del Eén Sáquenle del barren A donde vienen A mi madre Y el Señor Quiere arreglar La planta Que le tiene En este lugar Y le dice Pero donde estás No lo encontró En aquel lugar Y le dice Andamos para allá Reacundido Trate un palo Una corda Y me lleva aquí Y por qué te escondes Es que me encuentro Desnudo ¿Cómo sabes Que estás desnudo? Le dijo el Señor Es que la mujer Que tú me viste ¡Gloria de Dios! ¡Aleluya! Ah, es que la mujer Que tú me viste Me dio de comer De la fruta Por mi vida Si su esposa Se quiere quedar Es para que se quede Pero tú Tú eres el Señor En sereno En la obra de Dios Porque la palabra Le dice Que tú Estás en una cama Uno te la ha tomado Y el otro Te la ha dejado Tú se estarás en el campo El uno Te la ha tomado Y el otro Se nadie ¡Gloria de Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Y le dice Es que la mujer Que tú me diste Me dio que comiera De la alma ¡Gloria a Dios! Y lo le di No te di La invención ¡Gloria a Dios! Yo te he dicho Que el evangelio Es progresivo ¡Gloria a Dios! Yo te he dicho Y te he hablado De mi palabra Y te he corregido Dice el Señor Alabado sea el Señor Y le dice Cuando aquel hombre Pecó Se le abrieron Los ojos Espirituales ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aquel hombre Era inocente Había una inocencia En él Ya después Que este hombre Pecó Ya el león No podía estar Junto Con los animales Domésticos Porque había entrado Una furia De destrucción Porque el pecado Había interrumpido El muerto de Dios Manda en tu casa Hay que ser un médico Manda en tu casa Hay celos Manda en tu casa Hay problemas Hay destrucción No es el mismo El mismo que había antes Pero es el que que Dios Conviera a Dios Y lo regaló Bendito sea el Señor Aleluya que Dios gobierne a su vida no ponga los ojos en cualquier amigo y usted no se vea en el sol porque no lo ves la joven sin asimismo y así para causa un pedo parado de un pobre humilde dentro de la congregación aquellos que van a dar destrucción pero que adentro de la iglesia le van a dar vida para todos gloria al Señor y vas a vivir en paz el Señor es un río para matar y para abortar gloria al Señor para destruir todo lo que Dios a todos los ríos gloria al Dios aleluya gloria al Señor y le dice ay verdad caíste y le dice sí y viene una mujer y le dice pero es que voy a hacer bien hasta yo y esto de aquí le echamos la culpa ¿a quién le echamos la culpa? gloria al Dios aleluya ¿ah? gloria al Señor usted no le dice culpa a su marido usted no le dice culpa a su marido échale culpa al oído que usted lo puso atento para escuchar y usted mismo ha destruido su casa usted mismo ha destruido su casa usted mismo ha destruido sus hijos la serpiente siempre va a estar comiéndole el cerebro porque somos cuerpo ¿ah? si el pegui le va a estar agradece al Señor ahí en el trabajo no le da caso que le hablan porque hay muchos que por eso van y se van temprano en la mañana una hora antes van abierto a la compañía cuando está allá es porque siempre te venís aquí y a mi hermana medio ya se ha cambiado y lo dejo es que voy a entrar temprano lo dejo a la señora aleluya hay un mensaje que el Señor me ha dado que se llama el ladrón y eso lo vamos a predicar muy pronto el ladrón entonces y viene y le dice y aquellos hombres aquel hombre aquella mujer estaba vestido con hojas de higuera el pecado que tiene cometido lo había alcanzado y no importa donde te con el Señor te dice otra no importa si algo oculto lo puedes tener y andes volando por los enfermos y poniendo tu mano y te para gritar y te para gritar que tú pecados me va a alcanzar y así que bonito y así me vemos y así no tengo el Espíritu Santo pero que está de pecado y el pecado va a salir a la luz no diga que mi marido es bien bobo no diga no diga que mi esposa no diga la pena ah ha desapercibido de mi tener cuidado que no diga la cuenta porque está poniendo la luz así entra Satanás así entra el diablo entonces le dice porque el padre no los pecados llegan y el Señor pega la injusticia si vamos al libro gloria sea al Señor 19 del libro de Génesis ahí encontramos una destrucción es que el pecado es tuyo y dice la palabra del Señor que el corazón del hombre esté perverso y que todo el tiempo esté conducido al mar gloria a Dios aleluya el hombre y la mujer sin Cristo Jesús no piensa en el daño que puede hacer pero cuando el pecado llega a la presencia de Dios hay recompensa y hay retribución por todo lo que se hace en esta tierra gloria a Dios a la mano sea Señor hay retribución a su edad y eso es real hubo destrucción en su nombre y más si usted me viene a decir que no tiene la Biblia equivocada si usted me viene a decir que no es así no ha leído la Biblia pero dice que aquella su edad era tanto el pecado que había que había llegado hasta el trono de Dios y Dios decidió destruir aquellas dos ciudades gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya pero ahí había alguien que viene a comer la gracia del Señor no estaba en el paquete de Abraham en el capítulo 12 de Génesis le dice el Señor Abraham sal de tu tierra y de tu cuarentena no le dijo que va a cantar a tu mamá no le dijo que va a casar a tu esposa no le dijo que va a cantar a tu sobrino a tu sobrino le dijo sal de tu tierra y de tu padre aleluya pero como aquel hombre llegó a Parán con ese Señor y llegó hasta allá y ahí moraron por largo tiempo hasta que su padre estaba de murió y le dijo el Señor levántate de nuevo a la mano el llamado para ti pero siempre siguió calando con aquel familiar que él tenía a su sobrino pero como también hay envidia ya vemos muchos que vemos al hermano humilde y le dice que prefiere usted quiere agarrar aquello o quiere agarrar eso ah no dice que haga algo mejor que quien quiere más el camino y la palabra de Dios le dice a Abraham yo te bendeciré y en tu nombre será bendita toda la familia de la tierra cuando usted el Señor lo va a bendecir no importa que vaya cruzando el espinaje el aire en el camino no importa lo que haga el Señor ha prometido bendecirlo y aquel hombre le dijo yo agarro para la derecha vio los llanos que estaban verdes para los pastos de sus ovejas y veo que para que Abraham iba a agarrar un peña así tenemos el corazón mucho de nombre aleluya 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 dice al otro mira que mal de cajete hermano mucho brilla bendita sea la verdad Señor a los dos años le dice la otra es que si yo agarro la raya me la brilla la mano del peño bendita sea el Señor pero déjame decirme una cosa eso no puede ser en la obra del Señor en la obra del Señor tiene que permanecer el amor justo de uno y le digo que no tu pecado te va a alcanzar yo no sé que el pecado está convirtiendo rica porque hay muchos que en la casa se ponen a maquinar contra el hermano contra el hermano gracias Señor y miren en el libro de Efesios se dice una palabra gracias Señor comandéis yo no sé como te amo acá no me voy yo no sé como te amo gracias Señor hay mucho que yo gracias Señor de hablar de los demás de la mano y hubieron dos puntos que me gustaron de esto Dios a la gloria a la gloria a Dios y uno puede que son bien chismosos a la gloria y aún las redes sociales se usan para hablar de los demás gente y el Señor de los demás puede decirte una cosa que no está amando el cuerpo o de cualquier cuerpo es el mismo el cuerpo de Cristo que Dios que Dios le presta a la gloria la gloria a Dios la gloria la red social se usa para predicar el evangelio para eso se usa se apetea y hay muchos que ponen fiesta de uno de la de la apostasí y todo eso quien no lo entretea a usted el diablo quiere detenerlo el diablo quiere que usted sigamos hacia adelante predicando el evangelio porque no vaya de ti que va a ir allá a la computadora a ponerlo dentro de Facebook hablando de mí y que diga esto que Dios gloria a Dios aleluya porque hay mucho que vale un gusto amén este es el pastor no yo soy mejor que él mi esposo es mejor que él gloria a Dios aleluya pero como no usted que me pudo amén ese es el que está de arriba y él va a ir quieta y él pone y él pone cuando quiere aleluya entonces ¿qué le dice? aleluya voy a ganar a la derecha de mí van a comer todas las cabras que ella van a comer bien y las tuyas que van a comer ya es que cuando Dios se tenga asunto nos promete de donde no hay a veces no tenemos nada en la nevera y el hermano tú has comido hermanito todo a veces no tiene gasolina con carne así que el hermano toma listos pedos echarle gasolina y vamos a predicar la palabra del Señor el Señor que depende de Dios le dio cobrar amén me voy por aquí y aquí como tenía un corazón enfermizo se fue poniendo tienda tras tienda tras tienda tras tienda y como sigue enriqueciendo se le olvidó que aquel de arriba lo había bendecido hasta que llegó a la fea de su voz y ya después estaba cerrado en la puerta del pueblo han caído un magistrado se ve envuelto por el pecado de Sodoma y de Bogotá pero el problema es que el pecado de esa ciudad había llegado a tantos de Dios no nos ha dado que ha llegado su pecado y amigo que no va a tener atribución porque dice la palabra de Dios que apaga el pecado de muerte es más que Dios le pida eterna en Cristo Jesús ahora que esta tarde usted se está con ese mal corazón el tiempo de repetirse y de buscar para servir a Dios de tu corazón de tu corazón bendiga a Dios bendiga a Dios lo que queremos le venimos condenar y que fuego defienda del desierto a quien lo quiere entonces te va a sacar un día pero llegó un día que el Señor decide destruir a la ciudad de Sodoma y de Bogotá por su pecado a ver el día que el Señor le va a pasar la cuenta a usted cuando va a restaurar tráigame la cuenta gloria a Dios aleluya yo cuando ve yo tráigame la cuenta yo me tráigame la primera incluida y le dice aquí está el Señor le comenzó a pasar de la cuenta al pueblo de Sodoma y de Bogotá porque dice que de los más pequeños hasta los más ancianos estaban pervertidos gloria a Dios aleluya se echaban con los animales teniendo relaciones sexuales hembra con hembra y varón con varón como en este tiempo están viviendo el pecado ya había cansado y había llegado hasta el torno de Dios gloria a Dios aleluya y Dios decidió destruir la creación por causa del pecado gloria a Dios aleluya y viene y envía a los ángeles aquellas le da pero como siempre Dios tiene misericordia ¿de quién tiene misericordia? le dijo Abraham cuando llegaron a la casa de él hay alguien en mi familia hay alguien orando por ti o tú orando por alguien que está intercediendo para que venga a los caminos del Señor o alguien que está orando por ti para que te traiga tu hija nuevamente a los caminos del Señor y cuando llegó le dice que iban a destruir la señora y le dice Abraham pero si hay 50 ajustos tú lo vas a hacer y le digo al Señor pero ni siquiera eso hay ahí ni siquiera 50 ajustos y le digo Abraham y soy 40 no lo voy a destruir le digo el Señor y si hay 30 tampoco no se enoje mi Señor le digo a él y si hay 30 tampoco y por último que vendía pero ni siquiera 10 gustos a mí me salía solo estaba aquel donde está el Señor que le gustaba el porvenir llamado el otro en su familia se había olvidado que quien vendría bendecido era Dios era Dios de los ejércitos y usted la mía a veces se olvida quien le ha puesto el plato de comida en su boca no es por su fuerza es porque Dios quiere misericordia Dios es que le ha proveído un trabajo Dios es que le ha proveído salud a tus hijos y a ti vos también vos le ha estar haciendo no es por tu fuerza es por la misericordia de Dios aleluya aleluya y aquellos antes de todo hicieron hasta allá y cuando llegaron a la suya oiga bien y se que entraron a la casa de todo se vieron recibidos y cerraron la puerta y dejaron y dejaron a los hombres dejaron tocar la puerta y a los hombres le encontré y salieron a la familia y le dijo entregalo a los varones que entraron a tu casa entregalo a esos varones para tener relaciones con ellos y a veces uno quiere y le dijo mirame yo tengo dos hijos que van a tocar no han conocido el valor la gente no a ellos los queremos usted no quiere ayudar al Señor quien le ayuda a usted es el Señor y le dijo no a ellos los queremos aquellos salieron y atendieron su mano y dice que pusieron se quiera en los ojos de aquella humanidad y aquellos hombres salieron de ahí el que Dios manda a sus verdaderos hijos más al activo los miraderejos y dice que cuando llegan le dijo el tiempo vean de tu hierro y diles que mañana al rayar el alma su alma y honor va a ser destruida gloria a Dios aleluya a que el hombre se pueda y le dijo bueno yo lo quisiera le digo toma tus hijas y a tu mujer ahí siempre sale la mujer ¿no? en verdad y le dice toma a tus hijas y a tu mujer y vente por esa ganura y escapa por tu vida porque el rayar el alma en esta ciudad va a ser destruida los pecados bien alcanzados que fueron los pecados bien alcanzados que hacer y dice que cuando le dijo corre y no te vas a ver atrás porque si puede haber atrás van a haber consecuencias así que usted va caminando en pos de la salvación porque no te vas a dar porque el agua viene a beber oye aquí con la mano de Dara ¿ya le quitamos con la mano de Dara? ¿ya le quitamos con la mano de Dara? ¿ah? ¿de una vez que oye? yo pienso que sí en la baranda un solo puede ir nada más ahora ya no van a ganar en los horas y esta tarde el tiempo de reconcilios va a decir examen va a decir por el rayos X en la máquina de Cristo Jesús un problema no hay para que diga verdaderamente como estamos porque hay muchos que ya vieron la espalda de la cruz entonces dice que aquel hombre corrió con sus hijas y como a veces retropegar una desperdición en dinero es lo que tenemos tanto tiene tanto vale y aquel hombre comenzó a correr oye es que cuando Dios tinta una palabra se cumple en vez de que no dice que el Señor ya se olvidó a mí no a mí no me hace nada de que yo soy débil a mí el Señor conmigo no se mete no te equivoques oye sea Señor eres lento para la ira y también es grande en misericordia pero tu castigo te va a llevar oye sea Señor si estamos cometiendo el pecado acuérdese que la treinta se la van a cubrir a mí no queremos admitir el pecado estamos en él estemos borrachados y echando las especies nos va a mentir está tomando el curro a la escuela es mentira hermano yo no soy de esa clase yo soy un hijo de Dios mentira del diablo pero tu práctica dice lo distinto dice algo diferente gloria a Dios aleluya gloria sea al Señor gloria sea al Señor gloria a Dios el Señor le dijo corre y sal de acá dice que aquel hombre agarró sus hijas ese es el que ama su vida y la salvación el hay matrimonio que ninguno derrotó ama la salvación y nadie la escuchó repentina destruye su hogar y destruye sus hijos aleluya gloria a Dios o acá no tenemos familia no se pongan tensos no se pongan tensos gloria a Dios aleluya alabado sea el Señor y le está cayendo en la llaga retúense ah si le está cayendo le no me caña retúense así un poquito pero dígale gracias Señor porque vas hablando mi vida gracias Señor porque quieres corregirme gracias Señor porque está enderezando mi camino está enderezando mis perejas porque hay veces que andamos caminando todos los días y quieres que los que los que los laven ah quieres que le den honra y todo por Dios hoy yo lo perdón ah y le digo ya que el hombre salió porque destruyó mi hija que padre de familia no cuida su casa ah aleluya yo me juro que las puertas también cerrar y lo primero tiene que cerrar la puerta también gloria a Dios aleluya las puertas se darán y se darán cerrar gloria a Dios entonces le dice el hombre corre y sale pero hay un problema que en medio de la corrida la mujer no vuelve a ver atrás gloria a Dios aleluya aleluya y aquella mujer que no hay yo le estaba de eso yo no sé cuántas estamos de mejores que esta tarde de Dios gloria a Dios yo no sé cuántos de nosotros ya volquemos a ver atrás en el tiempo y ahora porque hay una oportunidad aquella mujer no tuvo oportunidad pero usted dijo que tenemos una oportunidad que el hijo de Jesús es la puerta y la puerta todavía es la mierda gloria a Dios aquella mujer volvió a ver atrás aleluya quitamos la mano del arado y cuando lo llevas la mano del arado el surco te sale torcido gloria a Dios y para que el surco haya parejo y tus hijos y mis hijos que están con ese surco recto no hay que quitar la mano del arado porque si quita la mano del arado viene gloria a Dios de instrucción reprendida a la casa y al matrimonio gloria a Dios gloria a Dios aleluya el ministerio está callado el ministerio está callado lo que está pasando todo esto parece la casa yo no sé qué está pasando ahí está pasando está sucediendo algo quiero decir señor yo no me voy a casa sacando se va a encargar a la gente que está allá en los cielos en los polinios el Cristo Jesús se va a encargar de sacar toda esa paz y esa basura de su todo lo que va a encargar se va a encargar del Espíritu Santo de sacar y de alastrar y sacarte un repito todo el pecado que nos está haciendo daño dentro de nuestra vida espiritual no me va a ir atrás aquella mujer se quedó hecha un espanto de sal usted es una verdadera hija de Dios y usted es un verdadero hijo del Señor alabado sea Dios ay santo el reloj el traidor alabado sea el Señor bendita sea la gloria de Dios aquellas ciudades fuera de tu vida pero la mujer del loco se salvó ¿quieren salvarse ustedes? ¿quieren que todos lo salvemos? gloria de Dios a la gloria de Dios no te dejes que oye la palabra del Señor gloria de Dios gloria de Dios gloria de Dios el Señor en aquella ciudad solo se salvaron tres solo se salvaron tres y dice la palabra de Dios que será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para esta generación que estamos viviendo hoy en día será más tolerable imagínese que Sodoma y Gomorra descendió fuego del cielo y si usted va a esa ciudad o lee la historia y si usted toca eso que es pura ceniza y si usted se para se hunde oígalo bien aquellas mujeres no les dice el Señor aquellos tres personajes vivieron para contarlo pero hay muchos de aquellas ciudades que no se supone más de ellos pero el Señor quiere que esta tarde apuntar el nombre de muchos en el libro de la vida sea que esté convertido o sea que no esté convertido también a tiempo a reconciliarse con nuestro Dios sino tus pecados te van a alcanzar alabamos el Señor a la iglesia incline su rostro alabamos el Señor alabamos el Señor oh bendita sea la gloria de Dios ¿a dónde está mi amiga Diana Sosa? ¿quién es? usted Cristo también la ama a usted y murió por usted la cruz del Calvario también y quiere darle vida y vida y abundancia yo veo una necesidad en tus ojos gloria sea el Señor una necesidad que tiene de tener a Cristo en tu corazón tal vez has ido a muchas partes o has pertenecido tal vez gloria sea el Señor no sé ni quiero saberlo pero aquel que está ahí en los cielos sí conoce tu corazón y quiere también darte vida una vida en abundancia que tus hijos crezcan en los caminos del Señor aleluya para que ellos puedan ser educados gloria sea el Señor y ser cuidados bajo la mano poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo que ofrezco a Cristo Jesús él no te va a hacer ningún mal gloria sea el Señor él no te va a hacer ningún mal es lo que va a hacer es darte vida a él te pasa tu alma a él te pasa tu corazón a él te pasa tu dar y en esta tarde yo te hago un mil de inminación gracias al Señor yo te hago un mil de inminación en el nombre de Jesús ¿sabe? le voy a hacer una pregunta gloria a Dios ¿puede vivir usted sin Cristo Jesús? ¿no puede? si no puede no va a sentir porque si no está quedando mentirosa delante de Dios si no puede vivir sin Cristo Jesús Cristo Jesús le está llamando gloria sea el Señor en esta tarde gloria sea el Señor él está llamando si no no puede vivir sin Él gloria sea el Señor ya ¿puede vivir sin Él? ¿puede vivir sin Él? ¿no puede vivir sin Él? le levanta dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan quiere ser esa doctora valiente en esta tarde Cristo Jesús le está llamando Cristo Jesús le está llamando mira hay algo que está tocando en tu corazón y las palabras que están llegando y que están tocando porque tú conoces tú conoces del Evangelio gracias Señor tú has estado dentro del Evangelio en el Satanás que ha robado la paz que Cristo ha pedido pero Cristo quiere devolvértelo Satanás no hará segunda oportunidad pero es que el que muera tú de caballo sí ahora sí todavía la puerta está abierta para que entres tú le hacía Señor yo le hago de la habitación tú conoces el Evangelio levanta dice que no darán por inocente aquel hombre aquella mujer y sabiendo lo bueno dice Diana no lo hace con un sí gloria sea Señor otra vez ojalá que Dios te lo permita ¿sabes por qué? porque saliendo de esa puerta tú eres responsable de tus hijos y de tu vida tú o Dios tú a los vamos a ver Señor gloria a Dios gloria a Dios dice aleluya las pequeñas que dan porque son sus hijos ¿verdad? amén ¿a dónde está la amiga Sarayga sigue? usted Jesús Cristo quiere darle vida y más ahora que el Señor le ha permitido ser madre tal vez no de cuántas veces pero Cristo Cristo le ama Cristo le ama y quiere que usted vea sus ojos vea por los caminos de él quiere aceptar al Señor reconciliar le ponga se de pie pase mi hermana pase mi hermana Sara gloria sea al Señor pase al frente gloria sea al Señor iglesia chica intercediendo gloria sea al Señor aleluya oh bendita sea para reconciliarse con el Señor Sara no te vayas sin Cristo Jesús el Señor tiene cosas grandes para usted no se vayan a este lugar sin Cristo Jesús Cristo le está llamando en esta tarde sierva Cristo le ama Cristo le está llamando gloria sea al Señor Cristo le está llamando en esta tarde gloria sea gloria sea al Señor gloria sea al Señor